¡Hola! ¿Cómo están, amiguitos? ¿Qué les parece este Bob Esponja Ladrón? ¡Es un criminal! Y creo que estos huevos van a ser aplastados. ¡Oye, Bob! ¡Deja eso! ¡Oh, no! ¡Lo sabía! ¡Sabía que los iban a aplastar! ¡Porque este capítulo van a aplastar todo! ¡Ahora tenemos unos deliciosos caramelos de Menem! ¡Uh! ¡Te has convertido en caca! ¡Ja, ja, ja! ¡Porque son caramelos mágicos! ¡Uh! ¡Vaya! ¡Pero qué auto tan bonito! ¿Te gusta Bob Esponja? ¡No! ¿Qué hiciste? ¡Este malvado caucho te va a aplastar! ¡Oye! ¡Ese Bob Esponja quiere robarse este diamante! ¡Y tiene una idea! ¡Guau! ¡Es un Bob Esponja con alas! ¡Y es un ladrón! ¡Adiós, perrito! ¡Vaya, Bob Esponja! ¡Estás en aprietos! ¿Qué vas a hacer ahora? ¡Oye! ¡La ayuda viene en camino! ¡Tranquilo! ¡Oye, como ves, Bob Esponja es super mal! ¡Uh! ¡Qué bien! ¡Y la araña va a ser aplastada! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí vengo! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Me encanta esta canción! ¡Sí! ¡Uh! ¡Qué divertido! ¡Vaya! Oye, ¿qué sucede? ¡Oh! ¡Me voy de aquí! ¡Adiós! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡A ver, dinosaurio! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Defiéndete! ¡Guau! ¡Vamos! ¡Voy por ti! ¡Guau! ¡Uh! ¡Muy divertido! ¡Muy divertido! ¡No es divertido! ¡Uh! ¡Ahora vamos a morir! ¡Adiós! ¡Guau! ¡Te salvaste! ¡Avioncito, avioncito! ¿Para dónde vas? ¡Oye! ¡Ven aquí! ¿Funciona? ¡Uh! ¡Qué divertido! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! ¡Este avión se volvió loco! ¡Oh! ¡Sí! ¡Te volviste loco! ¡Guau! ¡Esta es una sandía! ¡Sí quiero un trozo! ¿Cómo hacemos para cortarla? ¡Tengo una idea! ¡Lo haremos con esto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Adiós! ¡Esto se puso feo! ¡Guau! ¿Qué es esto? ¿Un jugo de fresa? ¿Un jugo de sandía? ¿Naranja? ¡Guau! ¡Esto es chiste tú! ¡Esto pesta! ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Esto es chiste tú! ¡Gracias!